Hola Glovers, una vez que cumpla su sanción de un año en julio, José El Tín Angulo volverá a jugar en el fútbol ecuatoriano. Según el presidente de Independiente del Valle, Franklin Tello, el delantero de 22 años tendría un principio de acuerdo para volver al vicecampeón de América por tres años. Angulo fue transferido al Granada de España luego de su actuación en la Copa Libertadores 2016, donde anotó seis goles y llegó a la final. Sin embargo, tras conocerse el positivo en el control antidopaje, el esmeraldeño fue separado del club. Según el directivo de Independiente, El Tín Angulo se encuentra finiquitando la rescisión total de su contrato con el equipo español. El delantero continuó entrenando con Independiente del Valle durante su suspensión y podrá regresar a las canchas a partir del 20 de julio del presente año. ¿Crees que El Tín Angulo recupere su nivel del 2016? El Tín Angulo recupere su nivel del 2016?